Si eres un PC Gamer seguramente te reirás durante todo el video, pero muchos que somos jugadores de consola hemos estado sufriendo durante años el estar pagando por videojuegos de 60$ y después tener que pagar una suscripción online, un claro ejemplo es Call of Duty Black Ops 4, el cual es un juego únicamente dedicado al online, sin modo campaña y que se gastan 60$ para tenerlo y si no tienes pagada tu suscripción a Xbox Live o Playstation Plus, tu juego de 60$ queda inservible y eso es algo que orilla a muchos a irse a la PC. Esta mañana nos despertamos con una noticia que no impacta a todo el mundo, pero que puede ser un ejemplo a seguir en otros países, ya que el gobierno de Reino Unido ha iniciado una investigación en contra de las compañías que cobran suscripciones para jugar en línea, quieren cerciorarse de que este cobro tenga un porqué y si vale la pena, por ejemplo como son las devoluciones de videojuegos, precios de videojuegos, etc. Y es que aquí no se salva ni Nintendo, ni Xbox, ni Playstation, ya que lo que hacen es algo que entre comillas vale la pena, les voy a dar mi más humilde opinión. Primer ejemplo, iniciamos con el Playstation Plus, es bueno, en cierta parte tiene sus pros y también tiene sus contras. Vamos a suponer que únicamente contamos con una Playstation 4 y pagamos anualmente el Playstation Plus por 60$, lo que prácticamente cuesta un videojuego de lanzamiento. No suena tan descabellada la oferta, sabiendo que Playstation nos dará siempre y cuando sigamos manteniendo el pago de la suscripción 2 juegos por mes, esto viene siendo equivalente a 24 juegos al año. Se sigue escuchando muy bien la oferta y aún más, sabiendo que nos darán descuentos especiales por ser suscriptores de Playstation Plus en la tienda en línea. Pero existe un gran pero, que de esos 24 juegos no todos serán de nuestro agrado y quizás únicamente terminemos pasando uno, dos o tres videojuegos o quizás ningún videojuego. Y al final de cuentas esos 60$ que estamos pagando son únicamente para jugar en línea, pero el más fiel defensor de Sony me dirá, pero este año regalaron Call of Duty y otros videojuegos buenos que si sumas sus precios ya rebasan la cantidad de 60$. Y es ahí donde yo te diré que no a todos les gusta Call of Duty, o no todos quieren jugar ese Call of Duty o los otros videojuegos que te dan por estar suscrito a Playstation Plus. Playstation Plus se me hace últimamente una estafa, porque yo puedo tener juegos como Dragon Ball Fighter, Black Ops 4, Destiny o algún otro videojuego que requiera suscripción para jugar en línea y no poder jugarlos por no pagar dicha suscripción cuando yo ya he gastado en el videojuego. Eso de que tener mejores servidores ni que nada, en PC se juega de maravillas y nadie paga por una suscripción para jugar en línea. Y es que si quieren cobrar por servicios para jugar una librería de videojuegos, el camino ya está marcado y me parece el mejor camino de todos y es el Game Pass. Si tú quieres muchos videojuegos por poco dinero ahí está el Game Pass, así deberían ser las suscripciones, pero que el online sea gratuito, porque Xbox lo hace bien con el Game Pass, pero lo hace fatal cobrando también por el Gol. Que es verdad, teniendo únicamente una Xbox One te regalan 4 juegos al mes, pero aquí se critica por igual a todas las compañías, como se está criticando a Playstation, de que no todos sus videojuegos nos van a gustar y que si ya pagamos por un juego, no nos tienen que cobrar por jugar en línea. También está el tema de los Free to Play, en Nintendo Switch y Playstation 4 por lo menos los juegas gratis sin pagar tu suscripción online. En Xbox, si no tienes Gol, no puedes jugar ni Fortnite en línea, cuando es la única plataforma que te cobra por jugar Fortnite en línea. Eso se me hace un robo, por eso digo que nadie se salva. ¿Quieres cobrar por tu suscripción? Que sea como el Game Pass, pero quiten ya el pago por jugar en línea, que nos están jodiendo a todos. Cada vez es más caro seguir en este hobby. Y después Nintendo, que amo sus juegos, amo sus consolas, pero que nunca ha presentado un online excelente y se quiere subir al carro cobrando muchísimo, menos que la competencia por jugar online, pero que ya está cobrando. Tú puedes comprar un Smash Bros, Mario Kart u otro videojuego a 60 dólares o 70 dólares porque los juegos de Nintendo son más caros y que todavía tengas que pagar Nintendo Online. No señores, así no. Podrás simpatizar con una marca como yo, que me gustan las tres consolas, pero hay que saber ver lo mal que lo están haciendo con estos malos hábitos. Que esto es absurdo. No me imagino pagar Netflix para ver mis series favoritas o mi película favorita y que cuando lo quiera reproducir me diga, hey, crítico, paga tu suscripción en línea si quieres verla. Es absurdo. ¿Se dan cuenta lo mal que se escucha eso? Pues en este caso los videojuegos es igual. Podemos pagar por Game Pass y poner un Battlefield para jugar en línea y que no me deje jugarlo por no tener Xbox Live. Esto es absurdo. Ojalá todos los gobiernos del mundo no permitieran que este tipo de negocios entrara en los países, ya que es algo que tiene que terminar ya. Que hagan los servicios que quieran, pero que el online sea gratuito. Que bastante cuestan los videojuegos y bastante pagamos a proveedores de internet como para que venga otro más a vendernos la llave para poder jugar en línea. No hay justificación. Esto debe parar ya. Este es un tema que tiene para hablar todo el día, toda la semana o todo el mes. Que por donde lo mires es absurdo. Y ustedes gente, ¿Cómo ven esto de pagar por jugar online en consolas? Déjalo en la caja de comentarios que estoy impaciente por ver sus opiniones. Bueno gente, espero este video les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.